Fíjense que los premios de la calle fueron creados con el propósito de apoyar y se llevaron a cabo esta semana para celebrar y honrar al nuevo talento musical ofreciendo la oportunidad de difundir su música dentro del competitivo género regional mexicano. Y vamos a ver cómo se vivió este magno evento. Llega a Estados Unidos la entrega de los premios de la calle, galardón que reconoce a lo más destacado de la música regional mexicana que actualmente está más fuerte que nunca en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. La cita fue en Montebello, California y Alex Rivera, uno de los compositores más prometedores en este género, se hizo presente. Afortunadamente esta tarde o noche nos nominaron como Artista Revelación. Quiero mandarle mi agradecimiento a la gente. Traigo por ahí mi sencillo nuevo que se llama Todavía. Estén pendientes, no lo pierdan. Gracias de verdad por todo el cariño que le han dado mis canciones. El nuevo sencillo de Voces de Rancho de Servidor. Gracias por todo esto. Simple y sencillamente con mi corazón, mi gente. Un beso al alma y gracias por todo, de verdad. Omar Suárez, exintegrante de Alerta Cero, nos comentó sobre sus nuevos planes como solista y si tiene buena relación con su excompañero. Desgraciadamente quedaron muy mal, ya comemos, no tenemos comunicación absolutamente para nada. De alguna u otra manera no nos hablamos, pero yo sigo con lo mío y ellos con lo suyo. También igual a la cara nos los encontramos por ahí, les mando un saludo, pero yo no tengo mala fe a nadie, al contrario, que sigan adelante, yo sigo con lo mismo. Aproximadamente en dos meses sale por ahí el disco. Estamos ahorita trabajando en el video y esperemos que la gente nos dé la oportunidad, como lo repito, de entrar en sus corazones como le hicieron con tantas canciones que hicimos con Alacranes y con Alerta. Las mujeres de la música popular mexicana no pudieron faltar y la mala también dijo presente. Estoy muy contenta de estar aquí en Premios de la Calle porque estoy nominada como solista femenina del año, así es que aquí estamos con todas las ganas del mundo y dándole las gracias a todos los fans, el team mala que me apoyaron, muchas gracias. Rogelio Martínez, no sé, yo creo que viene al ratito, no sé, la verdad, este, yo vine solita porque este año dijimos, no, hombres con nosotros, puras mujeres malas, fuertes, independientes. Así es, Mujeres Unidas. Ay, Dios mío. Bueno, pues les dejo platicarles de semelecua la entrada. ¿Las mujeres de las mujeres unidas? Es que hay otra mujer guapísima que seguramente ustedes la conocen.